Mi puente nacional, mi tierra sin igual, el que llevo en el alma y el verso en mi cantar Mi puente nacional, tierra donde el paisano, es el santandereano, gentil, noble y leal Va el recuerdo entre viejas casonas, tradiciones que se quieren y se añoran Los abuelos forjaron con tesones, lo que hoy les canto en mis canciones Son sus aguas cantarinas, río Suárez, las que lejos se llevan mis pesares Que bonitos mis paisajes cuentanos, son orgullo, purosa